Preparado Jorge Sosa. Conecta elevado corto por la izquierda. Va retrasando a Ibar. A Ibar está perdido, la bola cayó. Amigos, se fue la bola. Tiene la victoria venezolana. No puede ser, no puede ser. Y si lo es, si lo es, si lo es. No puede ser, pero si lo es. Amigos, Venezuela es campeón de la Serie Barquería de 2006.